Zamba, zamba, zamba quiero, zamba es para mi memoria Zamba, zamba, zamba quiero, zamba es para mi memoria Por donde quiera que yo ando, a mi donde va ataski Por donde quiera que yo ando, a mi donde va ataski Zamba, zamba quiero que no se la por encima Zamba, zamba quiero que no se la por encima Zamba, y zambas, que sepa amar, que sepa querer ¡Así como yo! ¡Con la chota! ¡Como se hace aquí! ¡Así, así, 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 así! Nuestra calle para arriba, y se me curan matarte Nuestra calle para arriba, y se me curan matarte ¿Cuál será ese valeroso, para darle la devoción? ¿Cuál será ese valeroso, para darle la devoción? Ay samba, no quiero que no se lo dejará Ay samba, no quiero que no se lo dejará Ay samba, no quiero que no se lo dejará Ay samba, no quiero que no se lo dejará Ay samba, no quiero que no se lo dejará ¡Percusión! Queremos verles bailar A los coleguitas de Tradición del Valle también Sí Oigan cordiales saludos para Dianita de Rón Maribel Caicedo, con cariño ¡Oiga! Así se bailan, así se gozan ¡Eso! ¡Tacando codo! ¡Claro que sí! Aquí están las calles del careto de la venta Aquí están las calles del careto de la venta ¡Tacando codo! ¡Que está las calles del careto de la venta! ¡Tacando codo! ¡Esta la venta! ¡Mamita, mamita, el bol! ¡El amor no ya está quemado! ¡Mamita, mamita, el bol! ¡El amor no ya está quemado! ¡Yo! 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 la gallarita más aleve, la gallada más aleve, la gallada más aleve, eso, que se sienta, eso, 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 sí, 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 sí. Aquí está la salida del caretero de la vida, aquí está la salida del caretero de la vida, aquí está la salida del caretero, 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 aquí está la Si ese mono se muriera La pasta de la cadera Si ese mono se muriera La pasta de la cadera Si ese mono se muriera ¡Jóganle sabor maestro! Si, 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 si ¿Cómo bailan los proyectos? ¡Epa! ¡Sacame el pasito! ¡Sacame el pasito! ¡Así, así, 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 así! ¡Sacame el pasito! ¡Sacame el pasito!